3, 4, 5, 6 Hola, 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 hola Tú tienes tantas cosas que enamoran Las veces que te fallo y me perdonas Te amo cuando ríes, cuando lloras No sé por dónde empezar Llegaste en el mejor momento Fuiste la ilusión de mi tormento Gracias a Dios, gracias a Dios Tú siempre dices que tengo que vivir el momento Que ya llegó nuestro tiempo y me parece perfecto Hola, hola, prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta 1, 2, 3, y ahí yo estaré Hola, hola, prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta 1, 2, 3, y ahí yo estaré No sé lo que me hiciste, ni lo que me diste Solo sé que yo te quiero Es algo diferente, pero qué bien se siente Cuando me dices te quiero Serás a Valentín de enero hasta diciembre Me necesitas a tu lado, estaré siempre Cada segundo que me quita en este mundo Vamos a estar juntos, hasta viejitos juntos Llegaste en el mejor momento Llegaste en el mejor momento Llegaste en la ilusión en mi tormento Gracias a Dios, gracias a Dios Y me parece perfecto Hola, hola, prometo que jamás vas a estar sola Hola, hola, no olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta 1, 2, 3, y ahí yo estaré Vivo soñando, despierto Te veo y no lo creo que te tengo Y nunca en la vida yo pienso alejarme de ti, baby Vivo soñando, despierto Te veo y no lo creo que te tengo Y nunca en la vida yo pienso alejarme de ti, baby Llegaste en el mejor momento Tú fuiste la ilusión en mi tormento Gracias a Dios, gracias a Dios Y me parece perfecto Hola, hola, prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta 1, 2, 3, y ahí yo estaré Hola, hola, prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta 1, 2, 3, y ahí yo estaré Hola, hola Escúchalo, bebé Hola, hola Prometo que estaré Hola Chomby Montana Chomby Montana Predica Oh, oh, hola Oh, oh, hola Oh, hola Hola, hola Tú tienes tantas cosas que enamoran Las veces que te fallo y me perdonas Te amo cuando rías, cuando lloras No sé por dónde empezar Llegaste en el mejor momento Tuviste la ilusión de mi tormento Gracias a Dios Gracias a Dios Oh, 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 oh Tú siempre dices que tengo que vivir el momento Tú, oh, oh, oh Que ya llegó nuestro tiempo y me parece perfecto Hola, hola Prometo que jamás vas a estar sola Hola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé 50, 1, 2, 3, y ahí yo estaré Hola Hola Prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé 50, 1, 2, 3, y ahí yo estaré No sé lo que me hiciste Ni lo que me diste Solo sé que yo te quiero Es algo diferente pero que bien se siente Cuando me dices te quiero Serás en Valentín de Enero hasta Diciembre Me necesitas a tu lado estaré siempre Cada segundo que me quede en este mundo Vamos a estar juntos, hasta viejitos juntos Llegaste en el mejor momento Afecta la ilusión de mi tormento Gracias a Dios Gracias a Dios Y me parece perfecto Hola, hola Prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé 50, 1, 2, 3, y ahí yo estaré Hola Prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé 50, 1, 2, 3, y ahí yo estaré Vivo soñando, despierto Te veo y no lo creo que te tengo Y nunca en la vida yo pienso en el MTT, baby Vivo soñando, despierto Te veo y no lo creo que te tengo Y nunca en la vida yo pienso en el MTT, baby Llegaste en el mejor momento Tú fuiste la ilusión de mi tormento Gracias a Dios Gracias a Dios Y me parece perfecto Hola, hola Prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé 50, 1, 2, 3, y ahí yo estaré Hola, hola Prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé 50, 1, 2, 3, y ahí yo estaré Hola, hola Escúchalo, bebé Hola, hola Prometo que jamás vas a estar sola Hola Joby Montana Joby Montana Predicando